¿Qué onda guacho? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Acá estamos con Thiago haciendo la intro de este video Que es un video muy largo, si se habrán dado cuenta Y básicamente estamos jugando... Cuphead Estamos jugando Cuphead, un direct... Directo Un video bastante largo, un juego bastante tryhard Este video tiene de todo, pero literalmente Y como ya saben, cuando subí Resident Evil 8, todo completo Cuando subimos Resident Evil 0, todo completo Y sé que les copa cuando subo la serie así entera Sé que los capítulos, uno por uno, también tiene su emoción y su encanto Pero me encanta subir directamente el video completo Con las mejores partes, las mejores cosas Y todos los capítulos en un solo video Así que nada, era una intro simplemente para avisarles Que si les gusta, si quieren más videos de este tipo Así jugando juegos como Cuphead, que es bastante tryhard o cosas O a lo mejor un video de una serie completa de un juego con Thiago también Péguenle un pedazo de like, que se agradece una locura, una barbaridad Para yo saber que les copa, que les gusta Suscríbanse amigo para los 15 millones Que estamos literalmente a menos de 300 mil suscriptores Para los 15 millones Esténse pendientes también a los directos Porque que se viene Thiago Cajas de Naruto Unboxing de cosas No sé Vayan a seguirme a los directos Si todavía no me siguen, en la primera línea de descripción Twitch, que es donde también hicimos los directos Pasándonos todo el Cuphead La gente que me sigue por los directos ya lo habrá visto más al completo y todo eso Y yo para traerles el resumen por acá por YouTube Que la verdad es que me gustó bastante O sea, tanto el juego como el resultado del video Como los momentos donde nos recagamos de risa por tryhardearla, boludo Y en algunos momentos la resufrimos, pero literal la sufrimos una banda Dale, que dragón de mierda, boludo Sí, sí, sí Y día 2 Y día 2 Es más complicado todavía Entonces hay niveles que se van a dar una idea Que los pasamos solo O nos la arreglamos para poder pasarlo Que si dejamos vivo solamente a Thiago O solamente a mí No sé No quiero os pulir tampoco Disfruten de este videito de bastantes horas Búsquense algo para comer Peden un pedazo de like Síganme por los directos Síganme en las redes sociales Suscríbanse para los 15 millones Y disfruten de esta serie De este videito al completo De todo Cuphead Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Me lo preparé todo así Como tener nosotros de este lado Con la cámara que es un poco más grande que esta Si se fijan, miren ¿Ves? Es un poquitito más grande Y va full picado el gameplay Cuando somos dos, básicamente Y creé una nueva escena Para cuando hay dos personas en la cámara Que sea mucho mejor Y no tenga que andar corriendo la cámara Cada dos segundos Y todo eso A ver, presiona cualquier motor Se dice que el Cuphead Es uno de los juegos más difíciles del mundo Hasta que te pone a jugar geometrías Bloodbad Igual Tommy no pasa Tipo, espera que muteo Para, ¿querés mutear? No, 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 no Yo muteo acá No, no podés mutear de ahí Fíjate que... No podés mutear de ahí Fíjate que qué Ir a la joda Le puedo explicar la historia Para el que no sepa A ver, dale, explica la historia Creo que la historia de Cuphead Son esos dos tazas Que se perdieron Y llegaron a un casino Empezaron a ganar Y cuando vino el Diablo Le dijo Che flaco Apostamos todo o nada Si pierden me dan sus almas Y si ganan Se llevan todo al casino Entonces se perdieron Y el Diablo los perdonó Y dijo que tenían que Buscar a sus deudores Para cobrarles Y ahí los dejaba yo ¿Y después? Y hacen la historia Y después se juegan Entendí toda la historia a la perfección Pero desde el principio a fin Ahí juegan Y viene el Diablo y le dice Claro, ahí juegan Y viene el Diablo y le dice Tomá Apostá todo o nada Con tira estos dados Tengo aquí una lista De mis deudores en fuga Junten sus almas Ah, tienen que juntar Las almas de los deudores Claro, les pegó una patada En el orto Y los mandó al mundo Donde tienen que jugar Y recolectar los pergaminos Nah, terrible Es acá, ¿no? Sí, ahí es la del principio Ok, yo hago la del principio Si querés Vos la pelota O yo ya la hice Bueno, hago hacerla O bueno O entonces jugate a este Como no lo hiciste Vos Chilinflex Vos jugás a demostrar el nivel Y después vemos lo que pasa Es que yo no jugué Esto, chiquita Me ha... Ay, me asusté Acuérdate que tenés que mantenerlo Mantenerlo apretado O no sé O algo así Ah, chicos Les queríamos decir Nosotros los que vienen Esos corriendo Los que vienen del cielo Son perturbadores Que te observan Y te vienen corriendo Son, sí Perturbadores del bosque Ah, parado Pero es que, amigo Literalmente ¿Cómo que se puede? Poné pausa Dicen que se pueden jugar de dos No, no tenemos dos Joystick Pero no tenemos dos Joystick Chat Es el problema Es la misma mierda Amigo, también estábamos hablando Con Tomás Sobre ese bichito azul Tiene un tristinto O algo por el estilo Sí, ese bichito azul Te esquiva todo el rato, gordo Tuki, tuki Y ya ahora está por ganarlo Jugamos solamente los dos niveles Tipo, yo pasé este Y Thiago le ganó al boss Que es la pelota Ay, pensé que se podía agachar Corre, corre, corre Ay, te corre el perturbador del bosque Uy, uy, uy Proplasher activado Proplasher activado Dale que eso se rompe fácil No, ¿qué hiciste, güey? Ah, explotaba y te mataba A ver, trae yo este de Play 4 Y trae... Pero eso es el pedo, chiquita Sí, era el pedo, vení Vamos a jugarlo de a uno Chat, dejen de joder Dejen de romper las pelotas Eran re-hater los del streamer Jugaron al streamer Uy, la estoy re-ruleando, amigo No, no pensé que me iba a pegar ¿Sabés que hay un dicho que dice El que habla muere? ¿El que habla muere? Sí Nah, yo me la robleo La puta madre, boludo Te dije, el que habla muere Dije que te robleo y te volvió a pasar Dale Robles Tú puedes Robles Tú puedes con todo Robles ¿Opa? ¿Se viene a la primera? Es la última, dale Tío ¡Me la roblee, boludo! Bien, bien Este juego parece que no Pero es medio tryhard Bastante tryhard Tiago ya lo ganó Entonces me queda a mí ganarlo Porque Tiago ya lo ganó en la Play 4 Fuera de directo, obviamente Y si me la hago ahora Me la voy a rolear a la pelota Porque ya le tengo el truco Claro Y si se la hace ahora Se la va a rolear Bueno, yo ya voy a ir jugando Me parece Si La concha de la lora Ah, pero Ah, pensé que se iba Antes de que se te quiero dar consejos La lápida Tienes que tener peligro ¿Qué es mi táctica? Esa mía Esa mía Esa mía Es que esa Hoy vi que Tiago la estaba haciendo Y esta violita Te quedas quieto y no te pega La, 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 la Tompita Dios, si que hace la pelota Ahí está La Rulie Ahí está Me quedas de canjante Proplacer de capgel Proplacer de capgel Ojo con la gente que votó Que no Me parece que perdieron Uy, las remofueras No, aporta el círculo Le pasan tres piñas A la segunda, boludo A casa, a chat A la segunda A casa, a chat Vamos, pai Y bueno, esto es lo que hicimos con Tiago Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Hicimos esto nomás ¿Qué, qué quieren volar en un avión como yo? Ja, no se sentarán en una No se sentarán en una Llena de avión No, esto hay que jugar en el avión Especial El indicador de ataque L1 para disparar, obviamente A ver, apretá el triángulo Ok, este se ve más fácil, ¿no? Buah, la mierda ¿Y cómo sabías que te iba a venir de vuelta? Yo nunca en mi vida jugué capgel Tipo, nunca En un momento pensaba subirlo para el canal Cuando salió Pero al final no lo hice Nada, terrible 1 de HP No sé si se la va a poder pasar con 1 de HP Porque es complicado Pero puede ser, ¿eh? Ay, no te pegó lo jete ahí, boludo No te ve quedar mucho, boludo, sí Ay, revivido Amigo, justo salió del celular No, estabas bastante vivido, ¿eh? No lo eches tan mal para ser mi primera vez Creo que va mejor en este ponerlo acá ¿No? Claro, eso se pueden romper antes de que te pegue Uy, te olvidaste que venía de ahí Ay, se te re complicó ahí, boludo Me vino una bala de un bicho El tornado Ok, se lo estuvo a punto de ganar ahí, ¿eh? Yo diría que tires siempre al medio los cohetes Si no, no los tires Y así le sacaba un par de vidas Ahí va Entonces le vas a pegar siempre Uy, el cohete todo el rato ¡No! ¡Mirá vos! ¡Qué mal timing, boludo! Ey, lo dejaste ahí cerca, ¿eh? Ok, ahí viene este Eso No, te pegó la flecha, boludo Ay, complicado, complicado Complecado, complicado Ganó que no, ganó que no Parecía fácil por ahí, pero es difícil, ¿eh? O sea, la movilidad y todo Con ese tenés que estar siempre para el lado contrario donde tapo Que te rindiga los pocos más raros Cada flecha que tira Te tengo un paso Ay, quería pasar por entre medio de esas dos No, va a tirar el caja, amigo Tengo eso ¿Cómo me va a tirar un... ¿Cómo me va a tirar un... ¿Cómo me...? Mi amigo, me llenó todo el escenario de... De todo, boludo ¿Cómo me va a tirar un tornado Cuando todavía está el poder de las otras? Amigo, me llenó todo el escenario de... ¡Cum! ¡Dale, boludo! ¡Pero! ¿Cómo odio el jada de la chabona esta, boludo? O de que esto Este es muy vivido, amigo Es muy difícil ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡¿Cómo esquivas eso, boludo?! ¡No! ¡¿Cómo pija esquivas eso?! ¡Explicamelo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Te juro que... Me estás delteando, amigo ¡Voy a jugar todo el día con esto, boludo! Bueno, no chupo en el culo Empezás y decís ¡Oh, y ven en esta que voy a esquivar todo! Voy a estar reconcentrado ¡Pero te pegan sí o sí, boludo! ¡Pero es como que siento que le sacas muy...! ¡Y ahora...! ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Cómo que vas a volver? Con el triángulo, seguro, ¿no? Que es como que se teletransporta ¡No, no creo! ¡Oy! Lo tuviste re cerca de ganar, boludo Lo dejaste ahí re cerca Si tenía dos vidas Ok, creo que con el ovni Tienes que apretar el triángulo y lo esquivas Estaría re piola que en el capjet Se pueda poner como... Configurar una barra arriba Que te diga cuánto te queda, tipo Corte que vos sepas el progreso y lo que vas Para ganarlo No se puede... Estaría re piola eso, boludo Cuidado el ovni No, estaba viendo el ovni Acuérdate de los ovni y cuidado la detrás No, el ovni Sí, el ovni está re atento a la... Es que tenés que estar atento a las estrellas Sí, al ovni O sea, si ves al ovni te matan las estrellas Y si ves a la estrella te matan los ovni Es así No, no queremos jugar de a dos, tipo Está bueno hasta descargarlo directamente Si veo que se puede, de última busco el joystick Pero no creo que se pueda Que gaste con dos vidas, ¿eh? Hasta descargarla, yo me voy a buscar el joystick Acuérdate de los ovnis Acuérdate de los ovnis No, vale, ya hecha ¿Perdiste? Esquivé dos ovnis, literal ¿Esquivaste dos ovnis y perdiste? Sí, porque me empezaron a venir con botillas Igual para... ¿O es con un USB? Sí, es con un USB A lo mejor es con un USB que funciona Con dos cuentas Ah, tenemos que poner tu cuenta en ese Sí, lo conectás Ahí, ponés agregar usuario Iniciar sesión Y iniciás con tu cuenta de Play, sí ¿Es más fuerte ahora si somos dos? ¿O va a tener más vida? Chat, creo que tenemos que crear otra cuenta, ¿no? De Play Iniciar sesión PS5, dice Claro, es PS5 Es sí o sí que es una cuenta de PS5 Bueno, yo lo hago rápido ¿En serio, rápido? Me va a encantar, chat, que lo hago rápido Cuando estamos en la isla Seguro apretás la pausa Y se te mete ahí en el mapa A ver Quédate quieto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la isla de mierda era! Toma, chiquitito Me encanta porque a él se le pone azul Y a mí se me pone rojo, boludo Vamos, perrito malvado Vení, seguime Vamos, chiquitito Está arrepiado la que se pueda jugar a dos, boludo Es reído Ahora sí Cuidado el ja, ¿eh? Te lo dije Cuidado el ja Y se come un ja No, es que no vale Empezamos mal Te hicimos mierda, te hago Empezamos mal ¡Ay! El karma ¿Sabes qué es lo que pasa? Uno podría como romper las navesitas de mierda esa Y el otro concentrarse en pegarla al bus Literalmente estoy viendo tu avionada en medio de la mina Literal Pero te digo algo Hay algo que me incomoda No, no veo, no veo, no veo si tengo la habilidad ¿Cómo no ves si tienes la habilidad? Porque me tapa el micrófono Y no veo si tengo la habilidad o no ¿Ahí se ve la habilidad? Ay, yo la tiraba por tirar, boludo Tipo, como que no sabía nunca cuando la tenía o cuando no Claro, es la carta que tenés ahí abajo en la alange O cuando se llena y sale como una carta de póker Ahí te tenés la habilidad Posta que hay veces que te mareás, amigo Y no sabés cuál sos Posta que eso pasa, eh Guarda acá Ah, justo para arriba sale Amigo, estoy arriba a la esquina Y sale justo en la esquina mía, boludo Justo arriba ¿Revivo? Yo nunca llegué acá Revivido, chiquito El ovni Ah, ¿no podés esquivarlo con el triángulo? Pensé que yo podía transportarme con el triángulo Y que no me pegue Ok, ok Ahora ya lo sé Mejor, mejor, mejor Que ya se debe estar por morir Traijariala Tenemos cuatro vidas todavía Tornado Uh, bien, bien, bien Tenemos dos vidas, tío Dos vidas cada uno Le tengo que pegar Soco, 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 soco Cuidado 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 el ovni Ahí viene el ovni Ay, amigo ¿Qué pasa? A ver ¡Lo gané! ¡A casa, chat! ¡A casa! ¿Pero por qué el chat? Perdón, perdón A los que votaron que no No te la agarres con todo el chat Perdón, perdón A los que votaron que no la tienen re adentro Me re sirve que sea dos, boludo Acá, vamos acá ¿Aca? Problemas con las copas A ver Acá va a salir alguien de esa cueva Sí, va a aplastar Va a salir una mano y no va a aplastar, boludo Va a salir un paloompa de adentro No, no, no Me hago primero Ay, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha de la lola! Pero yo no sabía eso Cuidado, cuidado ¿Y este carpintero? ¿Qué pasa acá? Esto es como las pelotas, boludo Tenés que esquivar las pelotas Acá, acá No, cala Eh, bueno Lo bueno es que no hay ¡Eh! Se frenó Dejó de... No, no, no Me clavó el pico Ahora, ahora Ah, pasa que... Cuidado Yo paso igual, boludo Cuidado con el charco de acá, boludo No, me caió el charco, boludo Es una avalancha de mugre, boludo Ah, pero no llega a saltarlo ¿Por qué no llega a saltarlo? Tenemos que ir más rápido, Thiago Y juntos Sí, sí Ven, Rob Ven Pero... Thiago, me tenés que ayudar a pegar al de adelante Por favor No, ese tenés que hacer o sí o sí con triángulo Pensé que se saltaba Ese sí o sí con el triángulo Ah, no, nos queda una banda, boludo Nos queda una banda Tenemos que avanzar Ah, acá empiezan abejas Ok, bien Al menos empiezan con las abejas, boludo Prefiero las abejas antes que las mierdas esas ¡Ay! Me tiró el de abajo Me escupió el de abajo, boludo A ver cuánto llegué a la mitad, ¿no? Revivilo ¿Cómo lo revivo, chat? Ah, creo que tenés que agarrar mi alma Claro, tenés que saltar a agarrar mi alma Mi alma Ah, ok O sea, cuando me estoy yendo Eso no lo sabía Cuando me estoy yendo Guarda que ahora viene uno por el... Hay que avanzar más rápido Ok Yo no quiero más arriesgarme Ah, pero si no llego Qué pilotudito No podés matar a ese Pero dale, agarrá mi alma ¿Cómo lo agarro? Está, está, está No sé cómo lo hice, pero bueno No se puede matar a ese de ahí Esperá, espera, espera No Te fuiste muy arriba Mierda Te fuiste muy arriba Ay, agarrá mi alma Ay, lo podemos revivir a cada rato, chito Agarrá, agarrá No Ay, subió mi alma, subió mi alma Ay, cada vez más rápida el alma Tenemos que subir más rápido Si nos enfocamos en romper los totems Perdemos Tiene, tiene Tenemos que subir mucho más rápido Ay, había la puta de la vez que estaba, boludo ¿Cómo? La salvada que te pegué, boludo Full parkour, boludo Para salvarte ahí Ah, pensé que se podía No, Thiago Thiago, no te puedo salvar todo el tiempo Salvame vos, mía, ahora Vení, dale No, Thiago No Es la concha de la luna Ay, es re complicado Amigo, está re fiel la de eso de salvar Cuidado la esta Bien Claro, es que las abejas cuando somos dos tienen más vida, boludo Por eso a veces te la comí así de una No Estamos hablando de la abeja, ¿no? Ay Justo subo y me pega, boludo Qué casualidad, ¿no? Ah, mierda Todo por ahí No llego No lo haces Ok, Thiago Voy a buscar tu cosa Thiago, espérame ¡No! Mierda Me quedo en un lugar re difícil para Te espero en el infierno Ya, te es difícil, ¿eh? Ahora, ahora Ahora, ahora No No te la puedo creer ¿Qué me mata? Pero voy a caer y me voy a morir de vuelta, boludo Porque No, no te la puedo creer Revime, revime, revime Pero es que no Ay, no Tu alma Ay, Dios Es muy complicado Tu alma no llegaba nunca a mí, boludo Bueno, yo me meto Me meto Bueno, lo dejamos Ahí estamos, amigo Acá estamos Donde lo dejamos la última vez Después de explotarme el chicle en la cara Lo hicimos fuera de cámaras No sé por qué Pero pintó Pintó jugar desde la Play 4 Y en la Play 5 Y lo hicimos Claro Pintó jugarlo Y ya tenemos una táctica para hacer este Espero que no la cagues, Thiago Habla por vos No, habla por vos Hacemos una táctica con Thiago en este nivel Que está peorita Me gusta la táctica La táctica La táctica La táctica ¿Te adivinen quién la creó la táctica? Yo No, sos un chupachichi No subiste Pero, pero vení para acá Que no puedo subir Ay, Tommy Sos re tosco Sí, tengo 4.000 misiones de cum Este era un prototipo No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, mirá esto Dale, chat Ay, quería llegar a donde estaba Thiago, boludo Quería llegar a donde estaba Thiago y salvarlo, amigo Pero se fue más arriba que la mierda No podía llegar Ok, acá me arrego Acá me arrego Acá me arrego Muy bien Ay, no Ay Ok, te arregaste, pero demasiado Me tenés que arreglar Maná que te voy a arreglar Un segundo Ahí viene Thiago Hola Del otro mundo Perfecto Matame esa abeja Y hago lo que tengo que hacer Que no es nada ¡Qué esquivo! ¡Qué esquivo! ¡Qué mierda esquivo, amigo! ¿Ves? No, no tiene sentido ¿Qué mierda esquivo? Y esa es la estrategia Morir, cagar Que me cagan La estrategia es que Uno de los dos Llega acá con 3 vidas Y ahora, bueno Me tengo que rulear esta parte Que no sé si me la voy a poder rulear Pero Espero que sí Si no, cagamos fuego No No, a este punto Yo debería ganar la partida Bien, perfecto ¡Bravo! Y lo bueno es que eso Nos da monedas Que ahora las monedas Nos full sirven Por si queremos Comprar un corazón O cosas así Para tener más vidas Lo hicimos relativamente rápido Me re sirve Y ahora tenemos 4 monedas Yo me voy a comprar Un corazón Fijo Porque vale 3 Rodeo Es una pija ¿Por qué no te compras El corazón como yo Para que la trajardiemos, boludo? No sé, sí, sí Pero la bomba de humo La voy a comprar después Pero primero el corazón A lo mejor llegamos a comprar La bomba de humo No lo sé Pero es un turbo invisible Que literalmente Te le transporta Y es como lo más roto del juego Así que No sé No sé si lo voy a usar Porque quiero trajardearla No me quiero pasar el juguito Así nomás Creo que me voy a comprar La bomba de humo Para desbloquear otro No la voy a usar Pero la voy a tener Tenemos 4 vidas Tenemos cosas piolitas Estamos picados ¿A dónde quiere ir? Acá El carnazo ¿Acá? Carnaval confuso A ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, amigo ¿Te baitea? ¡Bue, amigo! Ok, chicos, ya Nos la metió fuerte Me parece que acá se acaba el stream, eh ¿Qué es esto? No entiendo nada, chat Amigo, no entiendo nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está borracho Para mí Tenés que Saltarlo Ah, no Es insaltable El chabón Ah, los patos también te pegan Ok Listo, pa Un saludo Oh, no ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a hacer? No Eso te come Uy, amigo Es complicado, eh Ay, amigo What the fuck? What the fuck? Uy Ey, 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 ey Ojo Ojo, eh Es una catástrofe, tío Esto es joder Ah, qué mierda me pegó ahí Chat Come leche Mastica leche Un saludo Ah, me recagaron Ok, no es tan difícil, eh Odio que haga eso No hagas eso ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pero si no sé lo que viene No puedo, amigo Porque no sé lo que viene ¿Entendés? A ver, creo que no hace falta Ganarle para avanzar en la historia Eso a lo que me refiero O sea, para avanzar en el juego No hace falta ganarle a ese Vamos acá Sí, de última me pongo la bomba de humo Y la ganamos, pero Vamos a hacer uno En el que avanza en la historia Del cupcake O sea, la historia no Pero el ¿Pero qué? No entiendo nada A la mierda No sé lo que va a hacer Por eso no entiendo nada Ah Uy, boludo Es revivido esto Es mejor mantenerte adelante Cuando tira el huevo No, amigo No sé lo que va a hacer, boludo No sé lo que hace Mierda A ver Uy, esto va a ser revivido, boludo Es re largo Es que te ponés a esquivar Un huevo y te está tirando otro, boludo No, esto es muy imposible Nosotros no queremos ganar el juego, boludo Boludo Es que vos decís Ok, lo calculo Pero no podés calcularlo Porque sale el huevo disparado Para cualquier lado No es que Se parte siempre igual el huevo O sea, no lo podés calcular ¿Entendés? Voy a romperme la cabeza Contra un ladrillo Por eso Ah, sí Definitivamente Me voy a romper acá Nada, sí Es definitivo Ok, creo que ya sé Cómo calcularlo Uoh, de mierda A ver qué viene ahora Dale, eso ¿Qué es? Es realmente Muy vivido este Ok, bien, bien, bien Ah, amigo, es imposible esquivar eso Está agotada, está agotada Ah, pará 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 Qué hago, qué hago, qué hago Qué hago, qué hago Qué hago, qué hago Este es el más difícil del mundo No, mis ojos trabajan a otro nivel Boludo Cuando me tira eso Mi ojo se convierte en un sharingan Boludo Sí, boludo Desbloqueé las 99 aspas No tiene sentido lo que estoy esquivando ¡Basta de ese! ¡No! ¿Qué hago? Ah, digo, casi, ¿verdad? ¿Viste? Tengo el megakio sharingan, boludo ¿Otra vez no? ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¿Qué sos Aurelion Sol? ¡No, boludo! ¿Qué es eso? ¿Cuánta vida tenía vos, Tiago? Cuatro 34 vidas, boludo ¡Nah! ¡Nos mató a los dos con ese láser! ¿De dónde vino eso? Morí para salvarte Pero yo te salvé ¡Pero yo te salvé, pa! O la que dispara de vuelta ¡Ah! 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 Más vivido que la mierda No, eso no ¡Ah! Aurelion ¡Reví, dime! ¡Ah! ¡Ah! Morite, gorreado Morite, solite No llegas, ¿eh? ¡Ah! Morite, rápido ¡Idiota! ¡No muere! Chat, no muere, ¿eh? ¡No muere! ¡Al padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Y esto qué pasa ahora? ¿Para abajo? ¿Será? ¡Ah, no! Le tiene que pegar el corazón Que no sé cómo funciona ¡Yo qué sé, qué sé, qué sé, qué sé, qué hay que hacer! Cambiar las bombas, ¿no? Ay, seguro tiene que cambiar a los torpedos que cuanca para abajo Así, tius, tius, tius Dale, por favor, morite, por favor Que le tiro la bomba nuclearcísima al otro, boludo Por favor, no te mueras arriba Este chabón no conoce la muerte No, no conoce, no conoce la muerte El diablo le tiene miedo a este chabón El diablo es su peor miedo, boludo Cambia al otro Un segundo, chat Deme un solo segundo Pero un pelotudísimo de segundo Dificultad difícil Perfecto Esto es dificultad extrema, chat No hay más dificultad que esta en Cuphead Me encanta esta dificultad Porque es muy tryhard Y a la vez Ay, amigo, nos están cagando a piñones tan fácil, boludo ¿Te diste cuenta? Chat, es tan fácil Y nos están cagando a piñas, boludo ¿Qué tenemos, boludo? Bueno, este, aunque esté en dificultad acoso El diablo lo tiene miedo igual Dificultad a la que le pinte Te diría que el diablo tiene ¡Oh, no sé cómo esquive eso, amigo! Creo que prefería el otro En este justamente prefería No, no, no Tiene hasta aimbot, boludo Amigo, está re extremo No se puede ganar Es incanable Ay, no sé cómo hice el ultra instinto Bien, bien Es difícil, boludo En extremo le rompimos el culo Es difícil Qué bien, boludo Qué puto bien O sea, hay gente mejor que nosotras Mirá, todos los récords, boludo Todos los récords Tres de tres, tres de tres y seis de seis, boludo Y la C es de 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 cogedores extremos No, no ¿Vamos a hacer el otro en experto? ¿El que no nos salió? Ay, mal, en experto Vamos a hacer lo que es buenísimo El que no quisimos hacerlo en normal Lo hacemos ahora en experto, eh Sí, sí, porque En experto se ve que es mucho más difícil Claro, claro A ver Uh, ahora le faltan las ruedas Porque si, ¿no? Ahora no le desliza el card, boludo Tomada, 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 tomada Qué rica cubriada Excelente Ay No es tan fácil, chat ¿Tienes que pegarle a los perros? Boludo, tenés que pegarle a los putos perros Tomá, come leche, perro puto ¿Le ganamos? No, ahora nos rompe el orto Lo hizo de abajo ahora Ay, amigo, es re largo No la ganamos ni en pedo No, es re largo, amigo Se puede ver una sombra Que los acechaba desde la esquina Es por eso que el mapa Es una mierda La cara del burro Este es más difícil que el otro, eh No Tranqui, Raulay ¿La ganó yo? En extremo, Tiago Choca eso, boludo La gané La gané solo La ganamos en extremo La gané solo Viste, se moría Le pegaba un poder y ganaba Estoy así en revista Encontrame Adentro de la carpa puta No vale Te encontré rápido ahora, eh Encontrame de nuevo Ah, este Feria furiosa Está furiosa Eh, que soy Spiderman No, para Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Es horrible esto Quiero escapar Ah, ya entendí Se mataba solo, viste Ah, no, Tiago Ya entendí Ya entendí El pato, el pato hay que matarlo El pato hay que matarlo Pato, 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 pato Pato, pato, pato Imbécil Hay que avanzar, Tiago Corre, corre, corre Yo me fui No te lo hagan, no, tío Gordo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen? Corre, Tommy Te quiere comer la boca Concha de tu madre Comete un Kamehameha ¡A casa, viejo! Ahora sale un tren Ni me come el ojo, boludo ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué mierda hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ah hasta para intentarlo otro día no en extremos en extra cacho cacho la hueá cacho cacho la hueá qué hago bueno esto me va a necesitar que están extremos cacho la hueá la cacho cacho la hueá con chetumare hueá con chetumare con chetumare con chetumare con mía trae y viene para ahí trae la leche tira la leche no tengo la leche tío yo tengo la leche tío joderos lo que hace saltan los pelotudo hay difícil que ahorre difícil mira eso lo viste no no está hardcore que hago es muy difícil este me va a ir de al lado boludo tira la cum no no te la puedo creer boludo nos quedamos un rulo de culo boludo te lo juro chai la hueá no te la puedo creer boludo nos quedamos un rulo de culo boludo te lo juro chai la hueá Julián va a quedar lleno de leche. Es por ese momento. Tomás Julián. Es que el dragón se llenó de leche. Tuvo tres hijos, los cuales se usaron para hacer empanadas. Y es por eso que la familia tenía un problema. Y es que no sabían si la venta de los órganos iba a seguir funcionando. Tan difícil, muy difícil el juego, ¿eh, chat? Tómalo, dragón, pos pedazo agüeonao, concha tu madre. Esto está muy fácil. Tiago, ¿no? ¿Cómo era un colombiano? ¿El experto? ¿Cómo era un colombiano? A ver, vení para acá. ¿Colombianos hablan tipo...? Eh, parce. Yo estaba en la casa. ¿Y cómo te decía, parce? Espera, espera. ¿Y este qué pelotudo? ¿Qué quiere, boludo? Hola, dame. No entiendo qué quiere. ¿Vamos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, es el diablo. Es innegable que estas tacitas saben... Ok, sí, perfecto. Sabe que sabemos luchar, entonces como que quiere algo un poco más perturbador, ¿sí? Y tú, que nos tira algo complicado. Ay, por acá está el gato. Bueno, ahora se empieza la dificultad fácil. ¿Cómo y esto, mira? Ay, hay que subir mientras le peleamos. Eh, ¿qué es esta mierda? ¿Me mataste? ¿Me mataste? Ok, ¿me mataste? Es que no entiendo qué es esto. ¿Me mataste? No sé qué tengo que hacer. Hay que matar a la abeja esa policía. Pero el problema es que no la puedo... O sea, no sé matar a gente. Pero tenés que disparar para abajo. A mí no me dejas saltar. ¿Cómo moriste en cuatro días? Un segundo, ¿vamos a ponerle la dificultad máxima? ¿Sabe ponerle la dificultad máxima? Tipo la máxima. Ahí va, ahí va. La dificultad full máxima. Ay, amigo, ¿qué me estás pegando? ¿Ves qué te pega, güey? No sé qué me pega. Es que no sé qué me pega. Ah, me caí. No, no te la puedo creer. ¿Quién le pasa a eso, boludo? A nadie, a mí no más. Acá, esa estúpido. Ah, ¿qué le pasa a eso? A mí no me pasa esa pelotudez. Me caigo entre el medio de donde no hay coso. Ah, soy estúpido, viejo. Esa abeja es una fome, culiá. Ya, pues, piso, no. Come pinchos rojos, Gil. Ay, la... Pará, policía idiota. Metete en lo tuyo. Bien, 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 bien. Ahora es la buena, ahora es la buena, ahora es la buena. Oh, viene para el otro lado. Cuidado. Acá dispara. Oh, te veo con eso. Esquivamos, esquivamos. Ruleo, mareo, 200 para el highlight. Ruleo. Morí, pero... Tiago, por favor, no te mueras. Llenate de leche, abeja. Oh, cuidado con eso. ¿Qué? Nah, no te lo puedo creer. ¿Qué era eso, men? El empresario. Y acá conseguimos la cum y le tiramos la cum. Ah, pero si me carga el poder en la cara, no puedo hacer nada contra eso. Guarda para arriba. No, pero yo que sé que va a tirar la cabeza de la pelotuda. No tengo la cum. A tu casa, abejita idiota. Bien, bien, bien. Después, esto es un comunicado para la gente de YouTube. ¿Ves que acá está el chat? Venítelo a ver en directo después. Cuando lo esté tryhardeando ahí en difícil. En directo, ¿entendés? Hago una partida nueva. Full tryhard. Full picado. Full todo. Primera partida. Cuphead, 42%. ¿Qué es la que tenemos con Tiago? 42%. La mía. La mía nueva. Que lo estoy jugando todo en modo, tipo, bien. Difícil, normal, todo eso. Como que sin bajarle la dificultad. Tuki, tuki. Y ya, güey, 51%. Es que es más toco. Y lo hice en menos de 50 minutos, boludo. Lo que pasa es que de a dos siento que es más difícil, obviamente. Porque te toqueas mucho cuando estás de a dos y todo eso. Como que es full random. La última que ves que jugamos, prácticamente, la troleamos demasiado. Y jugábamos las cosas en modo fácil y todo eso. Tipo, como que nos chupó tres pingos y queríamos avanzar. Y ahora me pintaría tryhardear lo que queda del juego y jugarlo todo en normal. Este es el del pirata, vos decís. Uy, este es el del pirata, a ver. Este, este dicen que es el más difícil del juego. No. No, no. No, no. ¿Este es difícil o qué onda? Ah, hay que saltar. Somos unos imbéciles mentales. Ah, pero te pega el barril. Ya lo reintentaba. No le pegas un pito. Ok, ok, ok. Le pegas una barra. Uy, como esquivé ahí, boludo. Vamos a ver si podemos llegar a matarlo o a que cambie. Como que no le pegamos nada, ¿no? Esto tiene que ser full tele dirigido. Nadie. Tiago no me revive. Voy a probar la bomba de un amigo, literalmente. A ver qué onda. Yo dije que no la quería usar, pero bueno, no sé. Es para probarla. No la voy a usar, amigo. Es para probarla. Dicen que apuntes en diagonal. Pero yo voy a usar. ¡No! Está rotísimo, amigo. Uy, a ver qué sigue. Dale, jugatelo solo a ver qué sigue. ¡Epa, perá, guachín! Ok, te pega un tiburón de atrás. Eso hay que estar atento. El barril sigue ahí arriba. Ahí llama, ahí llama el tiburón, ¿ve? No, ahí llama otra cosa, ahí llama otra cosa. Ok, bien, bien. Lo bueno es que el tele dirigido siempre como que pega a lo que tiene que pegar, ¿ves? Ey, no tiene pinta de ser tan difícil este, ¿eh? Lo que pasa es que yo también, si tuviera el tele dirigido, estaría clave. Creo que la bomba de humo no es la mejor opción en este mapa, boludo. Creo que la bomba de humo es muy tosca para este mapa. Ay, no vi que llamar tiburón. Ey, casi te lo ruleás. Ah, bueno, está bien. Este es relativamente fácil, creo, ¿eh? La cosa es cuando se convierte, porque no se convirtió en un gigante. Yo creo que la voy a pegar así para no arriesgarme. Ok, yo tengo que tratar de estar acá adelante y no perder vidas. ¿Por dónde viene? No, no es tiburón. ¿Y este qué? ¿Y esto qué es? ¿Y eso vos? No, no manchó la pantalla. No. Ay, no veo un colo. Ok, no veo una mierda, pero algo veo, ¿eh? Ay. Ok, esquivé, esquivé, esquivé. ¿Le tiró la gana? Ay, me tiró una por arriba y una por arriba. Ok, ahí por lo menos no te moriste justo donde está el... ¿Mierda? No. No, este no. Es solete. Mierda. Bueno, él no manchó tanto como... No. Cuidado. ¿Buena? ¿Buena? No. Morí, pero te reviví. No, había una bola ahí. Uh, lo dejamos a nada, boludo. Pará. Tengo que pegarle más de cerca o algo con el rojo, ¿eh? ¿Qué pasó? Sé cómo hacer para que te des cuenta que viene el tiburón. Aparte de que lo llama, viene el tiburón por atrás, si te fijas, o sea, el mar atrás. Ah, ¿el tiburón viene por el mar atrás? Sí. Ahí viene el tiburón por atrás. Ahí viene el tiburón, claro. Ay, a la... Pero me... Pero me cago una hostia. ¿Es el pulpo? Sí. Otra vez. Veo... Veo el pulpo. Ah, mierda. No te reís, boludo. Es que estoy concentrado en ver al pulpo y me cago un barril de encima. Dale, me caí con las dos nalgas arriba de la pelota, boludo. Ok, bien. ¿Qué? ¿Qué onda? Ah, me olvidé que no tengo la cum. Ah, con eso tenés la humedadabilidad, te la cambiaste. Yo me olvidé que no tenía la cum y tenía el coso ahí. Sí, te tenés que poner la cum. Para andar a ponerte la cum. Ok. Este es un nivel complicado, pero porque es muy largo, amigo. Es como que no terminamos más de pegarle, boludo. Cualquier cosa vos te lo ruléaste, vos. Seguidme reviviendo, pero vos cualquier cosa te lo ruléaste. ¿Qué? ¿Se va a enojar? ¿Y ahora? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? No me revivas, no me revivas. Bueno, bueno. Hay que esquivar eso. Mierda. Tranque, tranque, tranque. Agachate a veces. Guarda que ahora tira creo que la bola de vuelta. La bola, la bola. No, tenías que dashear. Ok, ok. Guarda, cuidado la bola. Dashear. Ah, tira dos. Ah, bueno. Me han matado el barril cuando te... Ah, pero terminado una vez. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, mira. Ah, mira. Si le pegabas dos básicos más y al poder lo matabas. Ah, sí, boludo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah, ah. Me va a arrepentir. No. Sí, le pega, le pega. No. Agachate. Ah, vos le pegás con ese, boludo. ¿Qué onda para atrás? No, me pido por esto. Agachate. Tranqui, tranqui. No me revivas, no me revivas. Júgala, júgala. ¡Bien! Guay, es que quería correrme por el barril y después agacharme, amigo. Y no me dio timing para agacharme. ¡Vamos, vamos! Nice, nice, nice. Es que no era tan difícil, pero era largo. Tenemos que hacer este nivel para conseguir monedas. A ver, ¿qué onda? Es que yo quiero comprarme la... Entiendo que voy a... La que la mantenía y explota. Ah, no, yo tengo este. Yo tengo esto para los bichos que vuelan. Ah, bueno, yo tengo este. ¡Hala, mierda! Pues llega más lejos eso. ¿Ok? Creo que tira uno de lejos y uno de cerca. Ese es el patrón, me parece, de este. Pues inmortal, le decía. A ese lo podés... Sí, lo podés... ¡Ay! ¡Ay! Bien. Cuidado. ¡No, no lo vi! Pará, yo lo mato. Bien. Cuidado. Buena. Tupituqui. Tenés que subirte rápido. Sí, sí, sí. Épica. Ahora. Ahora. Acordate de fijar. Oh. No sabía. Hay que... Ah, sí, se llega. O sea, pensé que no podía llegar. ¿Vos podés creer que me estás esperando un pescado para cagarme a palo? Guarda. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Por favor. Dale, creo. No. No, es que me vino el canguejo para... Ay, me corriste el tablero para la izquierda y me full caí todo. Lo esquivamos y runeamos con todo, ¿eh? Ah, ¿cómo que no llegué? No. No. Ay, encima seguía vivo el chupapenes. Tenés que correr mucho. Ay, pensé que llevaba saltando. No, a ese tenés que gasear. Quería saltarlo, apretar el dash y... Quería hacer todo. Avanzamos. Ay, caí encima de... Cuidado, quedado. Equivalo. Cuidado el rayo. Ahora lo esquivamos de vuelta y corremos para adelante. Boni, dale. Lo hecía. ¡No puedes... Amigo, me lo tiro por arriba. Por eso, ¿qué? Amigo, no hay chanza. Soy malísimo. Ok, tranca, tranca. Alerta o caña, no. A cualquier momento. ¿Qué hay que hacer? Ah, tiene que mantenerte en esa cosa No, pues, nada ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer Que por no saber lo que tenía que hacer Que me la estaba reruneando con cuatro vidas Empecé a morir porque no sabía ¿Qué conchas era ahí? Ok, hay que hacerlo rápido juntos Es que es complicado de a dos Ahora, esto es No, no, no Tranque, tranquila Ah, es que hay bolitas blancas, boludo ¿Qué hago la bolita blanca? Pégale de vuelta al pulpo Ay, no vi Ay, me pensé que tenía dos vidas todavía yo Ay, estabas a nada, mierda Ay, siempre hago lo mismo Aprieto el triángulo, no tengo que apretar Tengo que apretar el primer caso No, 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 no Me mataste a eso No sé cómo llegaste, boteado Porque te da una inm... ¿Dónde? ¿Morí? ¿Sí? ¿Sí? Si se me preguntan qué hago acá al costado Es porque estoy mirando cómo juegan los pibes Me estoy quedando callado para no putear a toda la familia del juego este, boludo Con un nivel tan fácil que tardemos tanto, boludo Me enerva la sangre Es que es una puta No, no, no No, 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 no Ay, boludo Es que... Cocodrido de mierda atrás con esas bolas Tengo siete monedas Me voy a comprar un velociraptor andante, boludo Yo te voy a estar acá Ah, está, 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 lo vi, lo vi Ah, pero hay que pasar esto Para pasar a la calle ¿Y si no podemos bajar a ir a comprarlo al otro lado? Pero bueno, vamos a... A seguir ¿Y esto qué es? No comprendo qué es esto Ah, es una balanza, ojo Tipo... Ok, entiendo Ok, va acá Espera que sube Ahí está ¿Verdad con esto? Ese zorro me hace acordar al... Coyote, boludo Nada que ver Yo estoy a para ir para los boss, eh Y ignorar este nivel O sea, te lo juro ¿Y qué estamos haciendo? Estoy re para eso O sea, ignorar este nivel Y ir directamente a un boss Odio los niveles normales, amigo Los odio Bueno, yo me quiero comprar la... Ay, no puedo todavía En serio Te tenés que comprar esa que está ahí No, pero no me alcanza, bro Te tenés que comprar uno de esos... De esos tres rodeos Globeno No, no Dame una moneda, tío ¿Dónde mierda consigo una moneda? Te ponemos una moneda ¿Y acá? Sí, el culo de dos Acá tenemos el... El nuevo habilidad, boludo Sí, pero... El museo de la nueva habilidad Vamos a hacerlo Allá, el de arriba Amigo, somos una escoba, boludo No, se me trabó el juego Full aspiradora, boludo No, no va a dar, no sé La cum suprema, boludo La leche verde, no va a dar Una leche condensada, boludo No va a dar Sí, una leche, pero espesa, boludo Leche... ¿Atrás de esta caseta? La encontré, boludo Atrás de la casita esa Bueno... No Ay, lo... Lo viste No... No No Chat, ¿cómo vendo mis productos? Es que tiene que... Compralo, boludo Comprá y usámoslo No me falta una moneda Oh Bueno, esperá Yo quiero buscar algo para comer ropa Hace un poco de IRL Hasta que me como Y esté satisfecho Que no... No, voy a... Te voy a eliminar Y voy a dejar un nivel Para ganar moneda Y comprarme el coso Me parece correcto Mierda, boludo No puedo ser tan estúpido, boludo Es que yo apreté la X Porque... No, increíble Ah, mierda ¡Ah, mierda! Pará, pelotudo ¿Qué me caes encima? Chat La puta madre que me... Este poder es medio vivido, eh Eh, ojo con este poder, eh La concha de tu madera El dragón idiota ese, boludo Chat, quiero hacer otro Ay, esta es más fácil Que a la mierda Venimos Tuxión, tuxión Tuxión Tuxión, tuxión Ah, pero no tengo el poder de... Ok Ya se hubiera muerto, amigo ¿Ves? Si tuviera el poder Ya se hubiera muerto Porque el otro poder Pega una banda, amigo Morita, por favor Estoy haciendo un mundo Para poder ganar las monedas Amigo Soy yo O el rodeo Que me compré Sin querer Pega una banda ¿Por qué aprieto la X? ¿Por qué soy tan... Retestupidiota? ¿Te morís? Por favor Bien, gracias Muchas gracias Por morirte Se agradece Una locura Ok Acá no saltes como un estúpido Cuando no tenés que saltar Ok Morita, por favor Te pido Este es el mejor poder Pega un montón Wow Como pega Es increíble Este poder Chavales Chavales Este poder Pega un montón Es terrible La concha De tu puta madre No, este idiota Otra vez no Por favor Encima no le puedo pegar Ay No te la puedo creer ¿Puedes comer? No, no Yo no te la puedo creer Te vas para casa Quiero mi poder De mierda Y me abren el puente Para comprarme El mejor poder Del juego Bien No quiero hacer más niveles Normales Quiero ir todo A las peleas de voces Bueno Conseguí el poder Pasaron muchas cosas Ok ¿Esta qué hace? ¿Saca tentáculos Del piso ¿O qué onda? Para mí va a tratar Ah, fácil Es que Esperá, esperá Esperá Ah, pero después Te sacudo con el pescado Boludo ¿Cómo? Eh Eh Eso te moja Pero no te hace nada Algo te voy a salir O eso sí Te tira algo Ay, amigo No No Que la voy a llenar de leche ¿Ok? Ah, solo acaso Cuando te moja Te tira para arriba Cuando te moja Te tira parte Te tira el impulso Para arriba ¿Te vas para casa O no te vas para casa, eh? No, ahora se enojó Ay, seguro va ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, porque es la de Es la de coso La de los ojos Ah, seguro te tenés que convertir En el El chiquitito Hacete chiquito Oh Te tenés que hacer chiquito Para que no te congele Para que no te convierta En musamba y tutu No A ver, estabas chiquito Te convirtió ¿Estabas chiquito? Estaba chiquito y me convirtió Ok, no es tan difícil Pero yo trolleé mucho, boludo Abrió los ojos y se comió una Nos tenemos que acercar a la cabeza Creo cuando hace eso No, alejar del rango No Alejar del rango, ¿no? Tiene un rango también No, no, no El rango es atrás Cerca de su cabeza Mira, yo me asorbo acá ¿Ves? No me pega Claro, por eso te digo Había un rango Ah, claro Cada uno quieto, ¿no? Amigo, pero ¿cómo? No, tenemos que ir del lado de arriba Porque abajo sale la serpiente, boludo Ay, pensé que eso te pegaba Cuidado la burbuja Eso del escenario te pega Y eso también Tenés que ir como de a poquito Tiene que haber un punto en el que En el que no te pegue eso Porque no podés O sea, tiene que haber una manera de esquivar eso Ay, eso también te petrifica No, 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 no Tiene que haber una manera de que no te congele, boludo Porque si no, es imposible Chat Ahí está, mirá, parece freeze Como diciendo Me congela la estúpida Está parcheado, ¿en serio? No Que difícil que es, boludo Ok, y eso es el boss Gracias por ver Y nos vemos en la próxima vez Es muy complicado, ¿eh? Muchas gracias Amigo, ¿soy yo? ¿O es Seruto? ¿O pareció alguien del Mortal Kombat, amigo? En inglés Mortal Kombat En español Digo, en México Mortal Kombat En España Las hostias mortales La rivalidad entre Bajo Cero y Alacrán Ok, esta parte tenés que quedarte como muy atrás Y tener cuidado de convertir a la petrificación ahora Ay, es que no podía bajar Ay, no llegué a salvarlo a Tiago Ok, no pasa nada Gracias Gato, gato, gato No puede tirarte esa mierda ahí, boludo No puede hacerlo No puede Tenemos como 49 vidas No podemos perder, boludo Uy, buenísima Ay Acá, cuidado abajo Que si tira otro te mata, ¿eh? ¿Hola? No tengo volumen de repente Cuidado si te patrifica Ay, pensé que se podía pasar por ese agulito Nada, hasta lo revivía Era increíble Jugaba re bien el pibe ¡Chuck! ¡Contré vidas! Perdí una sola vida en todo el nivel, boludo Lo que nunca me salió en mi puta vida a mí Porque soy horrible Vamos, se avanza Acá quedaba otro allá abajo, pero no sé Sí, era una tortuga Ah, no ¿Ves esto? Tuki, 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 tuki A este hay que jugar ¡Para, para! ¿Tengo equipado el coso? Sí, lo tengo equipado La carga, la carga Ok, ¿y este? ¿Qué hace? Ah, no, no No entiendo Te falo, te falo ¿Qué es que me pegó? Ah, el abanico Ah, se quedó el abanico en el piso, boludo Ah, verdad Ay Hola ¿Y ahora qué? Va a salir Ay Me tiró una mamadera Bueno Bueno No es tan fácil Pero tampoco tan difícil ¿Viste que te baitea? ¿Cómo? Ay Pero hay un bebé estúpido Que me tira con 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 leche, boludo Ay, amigo Es muy difícil Porque no tengo Tengo algo que se recarga No tengo algo que dispare, boludo Ah, no se puede matar la rata esa, boludo No sabía que no se podía matar Ah, boludo Queda De ese coso va a salir algo, ¿no? ¿Y qué hago contra eso? ¿Me agacho o qué? O saltando esa luna O agachándote Una de dos Creo que agach... Ay, no me acordé de la luna, boludo Ok, vamos bastante bien Pero cuidado la luna, ¿eh? ¡No! ¡Ney! ¿Cómo que la luna acá? Agachate Tenés que agachar Eh, amigo Ahora rayos Esperá Agachate Agachate No, no se puede agachar Amigo, no hay que... Hay que hacer algo con la luna Estoy seguro Te subí arriba de la luna O algo así Sí No sé cómo hacer Es con la bomba de uma Tengo que romper esa cosa Y ahora viene algo que no sé, boludo ¡A casa! ¡Bomba de humo! La bomba de humo ¿Qué sentido? No, no Tienes ¿Sabes algo que pasó, Tommy? Tener la mano más caliente Que un horno A 34 grados Aguí, sigo O sea, esto va a sonar Eso va a sonar mal Pero una característica mía Es que Todo mi cuerpo Todo mi puto cuerpo está caliente Vos me tocás Vos me tocás Cualquier parte del cuerpo Y está caliente Nunca tengo algo frío Aunque Aunque sea invierno Y esté en bolas destapado Yo voy a seguir Estando caliente Aunque suene mal Aunque suene mal Igual de beber Es cierto Vos lo tenías así en los brazos Y estaba calor Era fuego Soy un horno Con patas y boca No, y este No, y este Ah, este es el que tira los ojos Este es el que tira ojos Pero yo me di gameplay Uy, este no voy a poder esquivarlo Con la bomba de humo No, 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 no puede ¿Qué pasa si te caes de esta furia? Ah Bite, bite Ah, pero eso es una rega guapilla La fe mía, rega, boludo Espera Tiene que haber No, no podemos tirar el carrusel, eh A ver, tírate del carrusel No, no puedes Espera Esto quiere cagar Tengo un solete que me está diciendo ¡Quiero escapar! ¡Quiero escapar! ¡Quiero escapar! ¡Pah, rodeo en esta No tiene sentido ¡Ah, mierda! Ah, me pega, eh No, me va a pegar Ok, 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 ok Se puede, se puede Pero tengo que ir donde está la cara Y pegarle para arriba Básicamente Es fácil Ok, ¿y ahora qué? ¿Hablo, en serio? Uf, esta parte es muy difícil Chat No, amigo ¡Ah, y el fantasma no lo vi! Así es mejor, eh No, este no ¿What? ¡Mierda! Mierda No No te la puedo creer, boludo GG Esto está más perdido que la mierda GG Puta que me parió, boludo No, amigo, dale Me metí la bandera en el ojete, boludo Y no gané Ok, ya voy entendiendo cómo funciona ese poder Que tira él Es cuando yo salto Se mueve, boludo Porque no me quiere dejar de ayer, básicamente Hacer el saltito para eso A tu casa Máquina puta Dios ¿Este es el diablo? Sí Ahí vamos a romperle el orto Nietecitos ahí, tío Puede que hayan vencido a algunos de esos vagos Pero no tienen todos sus contratos de almas No podrán ver al gran jefe hasta que sus sucias manos me traigan todos y cada uno de esos putos contratos Tío, joder, hostia, me cago en la puta Nos falta este, tío, mirá Vení Este de la casa, acá Má, nos falta este Este también nos falta ¿Y cuál es este? ¿Ah, este? Creo que también nos falta en este Ay, también ¿Cómo? Ah, explotan, boludo Exploten y iban para abajo No sabía que explotaban Está el gato Este es el gato Hay que ganarle para comprobar Mierda, boludo Pero No entiendo mucho Cómo funciona este Pero bueno Hostia, tío Menudos baiteos nos están dando Sus gilipollas Oya ¿Qué hago? Che, Rob Eh, hola Hola Fábrica de bebés Eh, eh Yo no falo Inglillo Ay, pero me cago en la puta Ah, con culo Que que se ve una cara a mi lado Ay, pero ¿cómo subo con él? Ah, pero ¿cómo subo? Ah Ah ¡Come leche! ¡No! ¿Pero cómo se baja? Con la flecha para abajo Sí, pero Ay, la revivida que te pegué, tío No tiene nombre Amigo, amigo Me estoy bajando ¿Cómo? Me estoy bajando Pero Ok Sí, voy a Voy a usar la bomba de humo Espérame un segundo Yo no Yo no cacho al gato ¿Este es como el pelear? Yo no lo cacho Hostia, puta Ah, ya entendí Ok Entonces sí que no hace falta el A la mierda ¿Y contra este cómo hago? Le voy a hacer comer leche No ¿Tenía una vida nomás? Claro, que me estoy guardando la leche para el gato Ok, ok Esto tendría que ser fácil ¿Cómo? Pero No No, no, no Antes no lo hiciste, gato Puto Antes no lo hiciste Qué odioso Qué es, boludo ¿Tenía una vida nomás? Tu puta casa Este juego se juega de a uno Es muy tristiente, amigo Te lo juro Al fin Vamos al débil Por favor Déjame ahora sí Te rompo el orto ¿Esto falta? Nada, terrible Falta esto ¿Y esto? Hay que pagarme el corazón Ah, mira Pero ¿Hola? Eh Ok, creo que esas cosas funcionan como los ovnis, ¿no? Este robot me va a costar un huevo, ¿no? ¿Es el típico que lo hacemos de a uno? ¿Puede ser, acaso? Cuidado Amigo ¿Eso se va en algún punto de su puta vida? Boludo, no se va ¿Y cómo hacemos para esquivar eso? Mirá mi avión No te desconcentres mi avión Mirá ¿Está viendo? Esto va a ser más difícil que la mierda Este va a estar vivido, ¿eh? Diego no dura mucho cuando juega Es como que se cansa muy rápido Oh, es muy difícil, ¿eh? ¿Qué nivel imposible? Lo bueno es que al patrón lo entendí Pero ahora que viene Ok Ok, me tengo que quedar del lado donde salen las naves, supongo Ah, mierda No, eso no Oh, what the fuck No sabía eso No, eso no No, no, no era esa la última parte La puta que te repario, boludo No te la puedo creer No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 reime que te tiro el cum o me lo guardo me lo guardo me lo guardo para el próximo si llegamos al próximo si llegamos al próximo llegamos pa se confía se confía se confía ojalá que no otra vida porque tengo la cum a ver hay que darle al 3 bien buenísima tiago 6 ahora hay que darle al 3 de vuelta no o mira 11 11 no una vida bien 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 muy bien bien vamos aprendiendo a poco cómo se va jugando esto pero acá no van a romper el horto esto se pega pero no puedo hacer nada contra eso bueno a cierto que tenemos la bomba de humo boludo que pelotudo que soy la retro bien me re olvidé que tenía la bomba de humo bien jugado tiago ah bien igual bien igual nt nt es gigante vamos entendiendo a poco esa es fácil es ir por abajo nomás pero me olvidé que tenía la bomba de humo porque acá debería ser uno no no para ahora vamos a reiniciarlo lo vamos entendiendo chat lo vamos entendiendo al más difícil del juego tú bien y pegarle eso nice excelente excelente no es tan difícil boludo pero es como raro a ver pegarle al dado si sale 2 te pega una piña y ahora queremos el 1 y ahora hasta que hasta que toque el 3 de vuelta boludo 2 bueno el 2 está bien y el 2 sale siempre ahora no va a salir el 3 boludo nada y ahora sale el 1 boludo de la concha el 3 bien que el 3 cual era el dominó por favor morite es imposible este boludo sea el más difícil de todos es muy difícil el juego en general boludo si me tenía la cuba no la pude tirar 1 para 6 te voy a avisar que la casilla 9 es la más difícil y la penúltima casilla te hace regresar hasta el inicio el 3 yo le doy al menos no valió la pena lo que hiciste valió la pena lo que hice viste y celdado todo fue un revivir piola ¿qué hace el caballo este? ¿qué? ah te tienen cosas lo de abajo claro claro está buenísimo este minijuego chat es buenísimo este minijuego parece que está cogiendo el caballo me he morido ah no estaba mirando a ver Raul dale Tommy Tom y salgo por tu vida por favor ok romper y la cabeza a ver knockout ya tengo la scum para el próximo ok 3 tenemos que pegarla perfecto me encanta perder turnos y vidas boludo si tendría que estar por morir bien me gusta pegarla así en diagonal boludo lo hago mierda cuando le pego en diagonal a ver esto tendría que ser safe 2 y 3 o 3 y 2 no 3 directamente 3 3 directamente bien muy buena soy muy bueno viste y recuperamos una banda de vidas sorry no no se quiere morir el 3 el 3 bien papurri aunque creo que este es el cigarrillo boludo no me gusta el cigarrillo tampoco pero bueno vamos a intentar trajarearla en el cigarrillo mierda este es este lo odio boludo me cae tan mal este listo ya tengo no no me patiné en el coso del cenicero me patiné con el cenicero boludo me patiné con un cenicero pum no pegaba los dos viste la última ola 4 ok 4 2 2 le iba a dar boludo te lo juro ahora calmate calmate la boca amigos le di al 2 que transfuga boludo le di al 2 le lo dio vuelta boludo esto que concha es que tenemos que ir descubriendo nuevo todo el tiempo boludo no se que es eso no se pero yo voy a llenar el conejo de leche boludo como nada conejo de mierda eh como se esquiva eso eh hola no se como esquivarlo y eso no te lo puedo creer que es haciendo el el amigo no se puede te abre uno te abre uno hay que estar en el piso te abre uno y lo saltas y el otro se hace con el parry es muy dificil ese del mago boludo ah solete igual ahora es el el coso este boludo bien ya estaba esperando el mago si es que pierdo 9 vidas con esto agarrame agarrame una vida no no llegamos si llegamos 3 ah mal 3 si si bien 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 nice ok tenes 4 vidas vos de ultima te lo intentas hacer solo o algo pero eso es mas complicado porque no sabemos lo que viene este conejo de mierda no el conejo pelotudo este boludo ok amigo pero como le hago parry a eso si esta amigo es imposible hacerle parry a eso es nivel dios hacer parry a eso amigo no hay chance chat es muy dificil hacerle parry a eso te lo digo poste no amigo no se puede quedate en la carta quedate en la carta no ahi es la bomba de humo boludo con la bomba de humo salimos para el lado de afuera boludo escuchame cuando estan los corazones de abajo te pones a la carta y cuando estas en los corazones de arriba te pones abajo en el piso y esperas a la distancia del parry y cuando estan las calaveras que se terminan de hacer tu qui bomba de humo para afuera escuchaste hay que analizar los niveles y ver como los pasamos ahora nos toca la mierda esta y perdemos 4 niveles en el cigarrillo no bien 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 lo vamos entendiendo de verdad poco va queriendo esto pero es un nivel muy dificil la mia 3 3 por favor 3 no trolees por favor 3 amigo te juro que le digo bueno otra vez pues tenes 2 tienen que pegarle al 2 al 2 al 2 ok bien 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 te quiero así todo el nivel y por suerte no es el conejo boludo por suerte bueno pero no sabe cual es esto ahora ok pero es el conejo en el 6 boludo no es el 5 el conejo ok igual igual es fácil es fácil el conejo tranqui solamente trae jardiala acá se así y al parry no lo vi amigo y acá te salís afuera con el coso amigo le pe o sea hice el coso boludo abajo ay pero no puedo hacer parry en la tarjeta boludo no puedo dámela tira la cum no hay chance no no te pude revivir boludo oh mierda me sacas una vida sacame una vida y ahora agarro el otro dado para conseguir otra vida para cada uno tenés que pegarle al 3 tenés que pegarle al 3 sí o sí sí o sí al 3 bien 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 ok 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 esto era solamente estar en el piso era ajá ay amigo apreté el círculo no no era el coso espero que oh mierda no no sabía que ok no es tan fácil igual si estás muy cerca no podés esquivarlo mierda tanto tryhard para llegar ahí y cagarla con eso boludo ok mierda lo voy a jugar más chill la próxima bien tampoco voy perfeccionando el dado para no cagarla amigo que es re importante el dado boludo no cago ah me lloró a pegar a lo último por favor ay amigo casi me lo paso con las 5 vidas ya lo entendí amigo lo estoy entendiendo es más paciencia y no desesperarte con los pinches y esperar a que el otro tire las cosas y eso ok acá safe safe y 8 safe y 8 ok o sea 3 y 3 todo 3 bien 3 y 2 6 y 2 ok el 2 el bien amigo pero después es un parto llegar al dado y después el dado es más difícil de todo creo no que es esto que es esto que es esto no 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 ni lo que es boludo no trolemos boludo no siquiera el rojo boludo no te puedo reír boludo tranquila la puedo ganar bien 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 tengo 5 vidas sacame una vida si o si boludo hay que poner safe y fin la una ay mierda tiene que ser si o si dos le llegas a pegar al 3 y morís bien 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 ahora al 2 de nuevo 1 le pegás al 1 y morimos boludo literal igual si pero vos tenés una vida y yo tengo 4 pero es preferible empezarlo de 0 y tener vidas en el tablero antes que ay amigo hice todos los dados en perfecto acepto el último no te la puedo creer amigo tenia que haber llegado al dado para saber como funciona para después en este intento si los consigo ganarlo de una boludo no te la puedo creer amigo iba tan bien era tan perfecto es que ya estoy revivido con el dado amigo como me equivoco en el último de todos boludo no te la puedo creer roble y sos medio que lo pudo los jefes que derrotaste es que daría en safe y no pasaría nada te recuerdo no caigas en la casilla 9 que es un jefe imposible claro en safe o sea si le sigues pegando al dado no pegás o sea no no vuelves a pelear con ellos o sea que reiniciaste el pedo porque si le pegabas todo al 3 podríamos haber llegado a los últimos sí o sí ese debería morir bien 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 se trolleó pero tenemos la misma vida exactamente la misma vida ahora tengo que ir al 8 sí o sí no hay chance que no me salga el 1 si no me sale el 1 perdemos el juego imposible bien acá no tenemos que trollear este es muy fácil ay dios no me pego mucho podrás intentar o sacarme o la vida no 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 yo diría que la juegue solo así así con su tipo ay bien otro 2 necesito otro 2 ok bien tengo que analizar mucho esto amigo no 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 pero pensé que iba a ir a una pantalla de carga chupame la concha chat vamos a mirar el lado por internet así lo analizo y puedo ganarlo porque no es que si llego ahí con dos vidas me pasa eso porque pensé que iba a ir a un tabelero distinto y se me pone a tirar cartas cuando estoy charlando no puedo ahora le empiezo a tirar las cartas van a empezar a salir cartas de donde ponga su mano ok así lo fui haciendo yo amigo ok voy a tirarle la cum para evitar las cartas también ¿está? chat es una pavada chat es una puta pavada amigo te lo juro que me parece una estupidez el dado o por lo menos no sé es lo que me parece por ahí llegamos de a do y es re tosco boludo porque pienso que sos bobo no si eso se hace da uno porque el parry te va a cagar ok mirá el 8 es el de la velarina el 8 es el de la bola el más fácil de todos bien está saliendo worth bueno tres vidas no sé si están worth pero uff otro dos siempre es como que termino con un do acá no sé por qué pero bueno otro dos ok tengo la cum amigo no me das o sea no me hace el dash no me hace el dash chat espérale 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 chat no me hace y le estoy dando ¿eh? ¿qué pasa? está bugueado te lo juro para que me va a poner el otro poder o sea el parry no lo hace chat no sé por qué le estoy dando a la equ yo creo que iría al dos es mejor ir al dos y al cuatro y no agarrar todos los corazones pero hacer los niveles más fáciles tengo una una sola teoría que es porque no me hace el parry y a lo mejor es porque le tengo que dar antes porque las cartas son tan altas que no me cuenta el parry cuando yo lo estoy haciendo entonces a lo mejor tengo que hacer el parry antes de llegar a la carta si quiero hacer lo del parry yo me quedo en la esquina a ver si puedo porque ahora me voy a la esquina ok dale si es buena es buena es buena ¿a qué esquina te vas a la de la izquierda? depende de donde pongan la mano ok es que no podes ver a donde pongan la mano ponete en una esquina ahora ya depende de la suerte puede ser lado izquierdo o lado derecho igual nunca lo hicimos nunca vemos el video nunca nada o sea puede ser cualquier cosa pero bueno ahora por ahí como somos dos cambia tiene que ser otro dos para mi va a cambiar no va a ser cuidado a ver si si ay no 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 puedo cambiar ahí está ay no tengo suerte mira mira donde estoy boludo no me lo hizo boludo ok ok tranqui juegala 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 que bien lo habías hecho ahí con el humo lo habías hecho muy bien tenés el acúm ay NT boludo lo hiciste muy bien igual NT 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 cuando estás atrás de la mano no le podés pegar básico pero igual es bueno boludo porque vos si te quedás atrás de la mano no comes daño de las cartas y uno puede y uno puede hacer el y uno puede hacer el parry ¿entendés? con esto si lo puede porque saltás mientras pegás y le pegás al chabón pero si saltás te comes la mano boludo no porque la mano está más adelante no atrás ok ah no, no viene ¿no? encima no le pega que juego de mierda bola ok ah, me pone la mano justo ahí boludo si, no, no es imposible o sea es que me olvido de que no podemos hacer parry juntos es imposible es imposible reto no te lo recusa nosen en el parry puto No, te reí porque estabas en el parry, boludo Y no pasa nada Yo le pego, yo le pego Voy a morir igual No te gastes que me Haceme el parry, por favor No, 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 no grites porque me asustás No voy a gritar No me dio tiempo a gritar porque no sabía que lo iba a ganar Oh, sí, bebé, precioso El dado la tiene adentro Cuando yo le aprendí el timing del parry de las cartas, ya está Y este es el diablo Y este sería el diablo, ¿no? No sé qué mierda tengo en el pelo, pero probablemente el diablo este ¿Qué dices? Pero ahora, antes de que toques algo Sino que también tienen mis contratos de almas Entréguenmelos y únanse a mi equipo No Y tendrán que ponerle sí, ¿no? Porque si no, no va a dejar jugar No, no, pero verdad, verdad Entré una, verdad Y no, porque te dice que te unas a tu equipo No, es no Porque dice que te unas a su equipo No, no, no Quieren huir y no pagar igual que todo lo demás, ¿eh? Pues ahora verán lo que pasa cuando no se cumple un trato, tío Joder, hostia, me cago en la puta Siempre decía eso A ver, ¿qué mierda es esto? Explícamelo Joder, Maribel Tiene uno por acá Ok, al menos sabemos qué hace eso Ok, ahora sabemos qué hace eso ¿Y eso? Ok Es bastante complicado esa parte Knockout Ya, te imaginas Ay, me olvido Ok, cuando saca la cabra hace eso Ok, ok, ok Ah, ahora son llamas Bueno, no va a ser tan fácil este, ¿eh? Pero bueno, hay que vivirla Tenemos que pretimearlo hasta lo último, boludos Ay, te pica el barro también La barra esa también, no lo Muy difícil A ver qué hace ahora Ok, eso es una pavada Me sirve para poder analizarlo, boludo Es bueno igual el rojo, ¿eh? Ay, salté, amigo Ok Ok, llega hasta ahí el diablo Me sirve saberlo Este ya se tendría que morir, boludo No, me muero Ah, tenemos que esperar hasta el último segundo Para timear eso Pero porque hay muchas cosas A mí se me complica mal Los niveles que hay muchas cosas Que los difíciles de pasar, boludo Te tira con de todo, boludo Se sacude hasta con la polla Pegaba el de la izquierda El de la derecha Ahora viene uno por la izquierda Está viniendo uno por la derecha Oh, mierda, boludo La derecha viene uno ¿Viene uno por la derecha? Ay, pero me viene el araña también Dale, morí Ahí está Go, dice Oh Ok, tenemos que Nos tenías que matar acá Hay que analizarlo bien ahora, tío Que hace y todo eso Me voy a acomear Me morí porque me tiró una chabola No sé la que tiraba Ah, ¿le podés pegar al ojo solo? Creo que a mí solamente le podés pegar al ojo, ¿no? Toma Esa la podés dar ya Ah, se enojó Pero sigue bien Ah, mierda No tenía que saltar Va, este de uno se hace re fácil Pero si llegamos los dos ahí también, ¿eh? Es que yo llegué Pero me tiré un H Y no, no sabía Ok, ok Tengo que ir aprendiendo bien El mood del pibe Ay, amigo No, dale, te puede matar eso Se debería morir, boludo Ah, dale, amigo No me saques una vida justo cuando te vas a morir No seas puto, por favor No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué? Creo que... Esas son cosas que no conocemos, boludo ¿Qué querés que te diga? ¿Qué haces? Voy a cagar Bueno, lo asumeo Voy a tomar algo Creo que no Se está haciendo a propósito para que yo me lo pase solo Eso está haciendo Tenés que ya me lo ruleo Es que solo es mucho más fácil que de a dos Porque de a dos tiene banda de vida Ok Ruleo Cunchleo Lutleo Puta que te parió, hacha idiota Estúpida Marmota Sorete Chat, ¿qué hago con Traizo? Por lo visto, en el final me tengo que quedar en la base, boludo Porque es la única que se quedó cuando me morí ¿Te imaginas que la gano con una vida? No, 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 no Sería una putísima, puta locura Sería una puta locura, ¿no? Mierda Todo por tirar el poder Me veía, me veía poderoso para ganarla, ¿eh? ¿Te imaginas ganarlo sin perder ninguna puta vida? Sería una barbaridad Sería una absoluta barbarité Sería que tengo el diablo más dominado que... Que no sé Que la mierda ¡Opa! No me pego ninguna, bebé Chiquito hermoso Estoy más picado que la picucidad De la picación de los mosquitos Ah, la mierda, bebé precioso Estoy más picado que la realidad, boludo Y mirá que la realidad está picada, ¿eh? Tome leche, pelotudo ¿Acaso me cogí un diablo? ¡Qué bonito! ¿Acaso me hice el 80% del juego y te hago el 20%? GG, guacho GG, guacho GG, motherfucking G Los hermanos habían derrotado al demonio y lo habían obligado a rendirte Dios mío, estoy ansioso por cortárselo a todo el mundo Dijo Cuphead El último es una taza agrietada Bromeó Mugman Mientras corrían Mugman No tengo ganas de leer Si quieren leer la historia A mí me suba el testigo Fue un juego muy tryhard Bastante tryhard Yo me doy cuenta que un juego es tryhard cuando empiezo a decir que el juego es una mierda Cuando yo detecto que un juego es difícil Empiezo Este juego es una mierda Acá hay un bug Acá no me hizo esto Guau, sí, estamos leyendo todo Es muy interesante lo que estoy leyendo Pero bueno, guacho Eso fue Cuphead Me gustó un montón Me la pasé súper bien Y a pesar de que el juego sí que es bastante tryhard Estuvo violita Me gustó I like it 93 93 porque no hicimos algún que otro mapa de esos normales No está todo completo Pero mi corazón está completo Y ya está todo ¡Adiós! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina